En la sesión 71, el Congreso dio cumplimiento a las acciones de inconstitucionalidad dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de la realización de la consulta pública a personas con discapacidad en las regiones del Estado y donde se contó con la participación de más de 5.000 personas. Se aprobaron decretos, el que reforma la Ley de Turismo que obliga a los municipios a realizar la difusión de los eventos de interés turístico en sus páginas web y se citó a sesión solemne y ordinaria el próximo jueves 15 de junio en el Teatro Otón de Matehuala. Comisiones Unidas aprueban solicitar al CEPAC la realización del plebiscito para consultar a la población de la capital sobre la solicitud de otorgar la categoría de municipio a la delegación de Villa de Pozos. En la capital se celebró el foro rumbo a la nueva Ley Estatal de Turismo. Los participantes apoyan, ya que la ley actual, dijeron, tiene más de 20 años sin modificaciones. Pidieron el fortalecimiento al fideicomiso y la creación de un atlas de turismo en cada municipio. Todo esto y más, encuéntralo en nuestra página oficial congresosanluis.gov.mx y en todas nuestras redes sociales. En San Luis Potosí, contigo, legislamos juntos.